La temática es música en 3, 2, 1, tiempo Loco, yo no tengo mentiras, toco la lira Ah, que es normal, a mí me da pena Yo te soluciono, Jayce, todos los problemas Tú eres más de drill, eso es verdad Con los guantes de Nike y las Air Force negras Yo llevo Air Force, tengo a mi comando Loco, en música de esto indio estoy harto Eh, loco, y tú ya estás temblando Loco, pon mi mala música y te bailo un tango Tienes el comando, esa es tu perdición Contra mí no puedes, yo tengo repercusión en las cuerdas Con el viento vengo pa' tocar cual megadez Porque vengo con sinfonía de destrucción Eh, la verdad, tú no usas la tecnología Te pongo tecno todos los días Eh, me lo bailas, loco, sí Tú vienes con la cara rara, Macarena, Ave María Tienes tecnología, a mí no me jode Te gano en este día, pero tú, a mí no me jodes Es normal, es claro que es tecnología, es tecno A ti si le decimos hey, brother Eh, la verdad, hey, brother Menciones, no me ganas con tus goles Yo soy Beethoven, eh, loco, lo ven todos, eh No me hagas ni siquiera menciones Claro que es Beethoven, a este lo jodo Porque rapeando con la clave este es sordo Pero rapeando yo sería Mozart O dentro del parque el que hace Mozart Eh, la verdad va asfalto Eh, te hago a la nota con el contacto No es música, loco, y tú no lo estás notando Esto no es música, loco, esto se está rapeando Esto se está rapeando Tú sí que de rap creo que estás falto Ah, no tienes cultura, no tienes asfalto Esto es partisano, se llama talco La verdad que sí, pierdes tiempo La verdad que sí, chaval Eh, lo único que tienes de localidad Es la música, es negro, pero tú no eres Tupac Bien, bien Ruido, ruido, ruido Ok Fuente Tenéis a vuestra derecha de Excel A la izquierda Elite y me lo vais a parar En 3, 2, 1 Pasad a Elite, ruido para el Excel ¡Oh!